La entrevista del Telematutino 11 gente importante a tratar temas importantes nos acompaña el doctor Freddy Ángel Castro quien es abogado, politólogo, profesor universitario y mil cosas más. Gran amigo, buenos días doctor, un placer tenerlo en el programa. Jacqueline. Encantada doctor, bienvenido. Gracias. Doctor, hay un informe que salió publicado ayer de participación ciudadana donde hay muchos temas que trataron pero yo diría que quizás a la parte medular donde ellos señalan que en este año ha habido un deterioro institucional. Usted comparte esas opiniones. Yo pienso que el informe de participación ciudadana sobre la parte institucional tiene cierto nivel de validez. Sobre todo porque nosotros hemos visto a lo largo del año como en el marco del funcionamiento del Estado las instituciones han estado en tensión. O sea, amenazas permanentes. Por ejemplo, el intento de modificar la constitución ha sido sistemático. Los relacionados también. El intento de modificar la constitución afecta la institucionalidad. Sí, porque el marco general de la organización del Estado lo enmarca el sistema constitucional e inmediatamente tú produces una modificación en un sentido o en otro. Ese marco institucional inmediatamente comienza a modificarse o a cambiarse. Por ejemplo, el diseño de las elecciones que tienen que ver con las elecciones de medio término que serían en febrero del 2020. Ahí obviamente se te genera un marco en términos de los cambios que tú tienes que tener. Te genera un cambio también en términos, por ejemplo, del manejo del presupuesto. O sea, todo lo que es la institucionalidad democrática en el caso nuestro se ve afectada o se vería afectada por un cambio institucional que es más lo que lo constitucional. Ahora, en la parte operativa, por ejemplo, del Estado. Exacto, esa parte. En la parte operativa del Estado uno siente cómo instituciones nuevas que se crean para el fortalecimiento y el desarrollo del país. Por ejemplo, tú tienes el caso del Intran, tú tienes el caso de la DGC, o sea, nosotros con las leyes establecidas, con los reglamentos establecidos, aún en esa situación, o sea, las instituciones no te funcionan. O tú toma el entramado total del sistema de transporte, entonces siempre estamos en un nivel de alta queja por falta de funcionamiento. O cuando tú ves, por ejemplo, en el caso del sistema de justicia, lo que está pasando ahora mismo, como cinco jueces se inhiben para no conocer un caso que tiene que ver con aspecto de narcotráfico. Entonces se refiere al de Paco Alpeña. El de Paco Alpeña. Entonces tú también dices qué tipo de justicia tenemos. Bueno, si es que necesitamos una mayor protección para los jueces o necesitamos un mejor diseño, pues no tenemos que lograrlo. Pero eso te da una debilidad institucional bastante grave, de forma tal que se está solicitando entonces que el caso se derive. Es decir, participación ciudadana tiene razón en relación a eso. Yo creo que el déficit institucional nuestro sigue siendo alto y nosotros seguimos, tenemos que seguir aportando a las instituciones. En ciertas áreas o en ciertos escenarios, por ejemplo, se ha dado el recambio. Importante lo que pasó en la defensa pública, que Laura Hernández, que hizo una excelente gestión de 15, de 10, 12 años, o sea, hubo una transición en un organismo que es constitucional. Eso es importante. O lo que se ha estado operando a través del relevo, por ejemplo, de las altas cortes. Pero cuando usted toma el caso también de instituciones que tienen que jugar un rol de cambio y no lo hacen, entonces también la República Dominicana se ve perjudicada porque retrasa el desarrollo que tiene que tener el país de cara a la modernidad. Doctor, ¿qué motiva esto? ¿Es falta de capacidad o es falta de voluntad? Aquí se combinan las dos cosas ligadas también a una cultura autoritaria en la República Dominicana, es decir, la personalización de la función. Usted se da cuenta en lo siguiente, pocas instituciones, por ejemplo, del ámbito público, han logrado hacer progreso en esa dirección. Pero cuando usted tiene que gestionar servicios frente a determinadas instituciones, usted tiene que moverlo en función de relaciones, de personalización, de insistencia. Entonces ahí usted se da cuenta que opera un caso contrario, usted llama a un amigo, usted llama a un relacionado y el servicio sale. Eso no es que está generalizado. Nosotros podemos mencionar muchas instituciones que funcionan bien, por ejemplo, NAPI, la propiedad industrial, eso funciona bien. Usted pide un servicio 24 horas, las 24 horas lo tiene. Es decir, hay instituciones que han hecho mucho progreso de control y de validación, el Banco Central también. Usted tiene unos resultados óptimos haciendo, o sea, no es toda la institucionalidad del Estado, pero hay sectores sensibles de esa institucionalidad del Estado, como el propio Poder Judicial, que está generando un déficit institucional importante, sobre todo porque es un déficit institucional que tiene que ver con el problema del sistema de justicia. ¿Y cómo se genera, doctor? ¿Cómo se genera? ¿Cuál es la raíz, la matriz en el caso de la justicia? Mire, en el caso de la justicia nosotros pensamos lo siguiente. En el sistema de justicia... ¿Dónde comienza el problema? En el sistema de justicia, en la República Dominicana, yo creo que el diseño que se ha dado en relación al control, supervisión, en términos de los jueces, ese diseño no está funcionando. Es decir, el Consejo del Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial. Mire qué pasa. En el Consejo del Poder Judicial, por ejemplo, para la promoción, elección y control de los jueces, hay que hacer una especie de cabildeo, o sea, un cabildeo con muchos de los consejeros para lograr los ascensos que son institucionales. Entonces, yo pienso que ahí, más que el diseño como esté el Poder del Control Judicial, nosotros deberíamos posteriormente cambiar ese diseño de cara a que la institucionalidad quede controlada a otros niveles. O sea, es muy delicado tener un juez de paz en un Consejo del Poder Judicial que todavía son jueces novicios que están haciendo aprendizaje y entonces entran los niveles de cabildeo, entran los niveles de intercambios. Nosotros supimos hace dos o tres años de jueces que estaban en el Consejo del Poder Judicial que hacían concentraciones, reuniones regionales. Entonces, eso no es la naturaleza de ese consejo. O sea, tiene que obedecer a otros niveles de criterio. Ese nivel de criterio, por ejemplo, usted toma el caso de Fuerza Armada, en Fuerza Armada, en la Armada Dominicana. Para usted llegar al nivel de mando superior, usted tiene que hacer un escalamiento de curso, de preparación, que sin esos niveles de desarrollo usted no puede ascender a los mandos superiores. Tiene que hacer Estado Mayor, tiene que hacer estrategia, tiene que hacer seguridad, tiene que hacer doctrina, tiene que ir a las maestrías. Entonces, nosotros pensamos que en el marco del Poder Judicial, tal y como está diseñado eso, eso está generando un déficit, porque muchos de los jueces del sistema inferior se están debiendo a voluntades de muchos consejeros. Muchos consejeros que cuando llegan ahí, entonces se empoderan y muchas veces hacen una desviación real de lo que es la función institucional. ¿Y en el caso del Ministerio Público, doctor? Bueno, en el caso del Ministerio Público, nosotros este año que acabamos de terminar, vemos un relevo de función, o sea, tanto Organinat en la provincia de Santo Domingo y en Iberinice. Aquí el sistema se ha ido institucionalizando, o sea, nosotros ahora mismo estamos viendo como los nuevos aspirantes al Ministerio Público están ya en una fase de formación, están en un curso de maestría y de capacitación. Esto también, en el caso del Ministerio Público, tiene que ver con la estabilidad que el propio sistema le puede proporcionar, porque muchas, nosotros en el caso del Ministerio Público estamos superando un déficit, el déficit institucional, ¿cuál era? Era que los ministerios públicos, hace 4, 5, 7, 8, 10 años, estaban siendo nombrados directos por los presidentes. Es decir, cuando un presidente llegaba a la presidencia de la República, de cada provincia subían abogados, abogadas que no tenían la debida formación, y eso entonces era nombrado sin ningún tipo de criterio. ¿Qué pasaban? Los casos entonces, que tienen que ver con una buena defensa, con una buena argumentación, se estaban cayendo más en los tribunales. Eso ha ido cambiando, porque hay un sistema ya de mejor evaluación y de promoción en el Ministerio Público. Y que son inamovibles por un periodo. Son inamovibles por un periodo, por lo tanto, esos ministerios no están obedeciendo en la mayoría de los casos a los criterios políticos. Doctor Freddy Ángel Castro, con su permiso, no mable, está el vidente. Una conversación muy interesante, el tiempo pasa rápido, nos vamos a comerciales, volvemos a unos minutos con otros temas de interés con el doctor Freddy Ángel Castro. Continuamos esta mañana en Telematutino 11, conversando con el doctor Freddy Ángel Castro, abogado y politólogo. Estamos hablando un poco, no en resumen de lo que ha pasado en el 2018, pero sí algunas conclusiones importantes. Doctor, yo insistí por muchos meses con Ramón de que para qué hablar de reelección, porque está prohibida constitucionalmente. Pero el tema todos los días toma más fuerza y parece ser que es una realidad de que hay sectores que están proponiendo por una modificación constitucional para que el presidente Danilo Medina, que goza de una alta simpatía y popularidad, pueda optar por una reelección. ¿Cómo usted lo ve eso? ¿En qué afectaría? Yo te podría decir y responder esa pregunta casi de manera como una conclusión lapidaria. La vida constitucional de la República Dominicana es la vida de la reelección, de la reforma política. Esa es nuestra realidad republicana, eso exacto. 38, 39 reformas. Entonces... Entonces, ¿usted me está diciendo que hay una raya mal tigre? No, no, no. Yo te quiero decir que en la historia política dominicana, que en la cultura política dominicana, o sea, a lo largo de toda nuestra vida, la reforma constitucional para la reelección ha estado en nuestra realidad. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Porque es que mucha gente piensa que se va a acabar el mundo cuando esto ha ocurrido muchísimas veces. Exacto. Y no se va a acabar, si pasa. No, no, no. Y el pueblo tendrá la oportunidad de elegir o no, que es lo que yo digo. Entonces, el asunto ahora, en términos de la reelección... Sí, parece bien. Está haciendo un gran esfuerzo por... Yo lo que te quiero decir es seguir. No, no, no. ¿Por qué? No, yo lo que... En esta parte yo quiero decir es seguir. Mira, las realidades políticas cambian. Y eso ningún presidente, ningún político debe obviar. No son las mismas condiciones, la del 2015, que la del 2019, que es cuando se pudiera producir una reforma. Hay una sistematicidad en la opinión pública dominicana, en alrededor de una gran mayoría, de un 60 y pico por ciento, en las encuestas más prestigiosas, que dicen que no están de acuerdo con una reforma constitucional. Para el año 2019... Lo que pasaría es que la gente va a decir que no, no votaría por eso. Sí, pero para el año 2019, el Partido de la Liberación Dominicana tiene tres escenarios bastante claros. Yo pienso que todo se ha aclarado. El presidente, después del discurso, nosotros tenemos que ver lo que va a decir el presidente en el discurso, porque... ¿En cuál? ¿El del 27 o del...? ¿El de febrero puede haber señales? Puede haber señales. Si eso ocurre, yo pienso entonces que el presidente... ¿Señales de qué? Porque si el presidente va o no va a un tercer periodo. Eso tiene que ver, eso tiene que ver, Jacqueline... Pero va a señales ya. Pero espérate, Jacqueline, que eso tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo en las fuerzas políticas internas, o cómo se interpreta en las fuerzas políticas internas esa decisión? El problema no es la relación, o no en sí, para el presidente Danilo Medina. El problema es la gobernabilidad, después de tomar esa decisión. El problema son los agentes económicos. ¿Cómo se comportarían los agentes económicos en un escenario latinoamericano donde las crisis políticas están a la orden del día? Guatemala, Bolivia, Ecuador, Perú. Ese es el problema para el presidente... No, mira, ese es un enfoque interesante. ¿Entiendes? El problema... Porque yo te puedo decir a ti lo siguiente. Yo te digo, el presidente Danilo Medina pasado mañana convoca el comité político y el comité político convoca el comité central y el 12 de enero convoca el comité central y el comité central ordena al partido una línea de reforma. Ese no es el problema. El problema es cómo políticamente tú vas a manejar posteriormente la gobernabilidad en la República Dominicana de cara a los llamados terceros periodos que siempre son marco de inestabilidad. Mire, este año que termina, hay un dato importante. El 21 de enero en Perú, el Papa dos veces se refirió a los temas de corrupción y señaló a Odebrecht. En Perú este año se fue un presidente. En Perú este año se fue... Y se vino una reforma más democrática. Entonces, lo que yo les quiero decir a ustedes, que no se trata solamente de tomar una decisión. ¿Cómo eso va a afectar a su partido? El partido político de él, con Leónel Fernández marcando en las encuestas. Usted me dice, bueno, el presidente Leónel Fernández, es verdad que perdió prácticamente en estos años, en estos meses, todos los escenarios. Perdió las reformas de la ley y tuvo que aceptar la posición del presidente de la República. Sí. Pero entonces tenemos que ver un Leónel Fernández ya sin futuro político de cara posterior al 2024 y qué va a hacer ese sector. Eso es importante para ellos porque el movimiento social y político, con los problemas de los déficits institucionales, pero también con los déficits estructurales. La encuesta en Hogar 2017, que me gusta citarla porque la encuesta del gobierno está marcando los mismos problemas estructurales, corrupción, falta de agua, impunidad. Entonces, esa situación para el gobierno es interesante. ¿Por qué? Porque ahora mismo usted no puede decir que en el escenario político, con un fraccionamiento, o que un día un 15% del sector de Leónel Fernández, con una reforma constitucional impuesta, no se siente. Si ese sector se sienta, como decimos nosotros en política, no trabaja, no se mueve, eso pudiera dar lugar entonces a situaciones, inclusive, donde el escenario electoral, aún en el marco de esa reforma, no sea primera vuelta, puede ser un escenario de segunda vuelta. Y en un escenario de segunda vuelta puede venir lo que se tiene que ver con el término de la revancha política. Por lo tanto, ellos tienen otra opción, hacer un gran pacto político de gobernabilidad democrática e entender que ellos son el liderazgo más maduro, que ellos son el liderazgo que han conducido al país por un sendero de progreso, de desarrollo, con los déficits institucionales que tenemos, y entonces abocarse ya prácticamente a un proceso de transición del liderazgo político. Pero, doctor, pero en todo caso, hipotéticamente, si se diera esa modificación y fueran a primarias abiertas todos los candidatos, ¿se escogerá el candidato que tenga más votos? Sí, pero el candidato que tenga más votos en un escenario de primarias abiertas con el presidente de la república, corriendo en esa primaria no es fácil. derrotar al presidente de la república. El gobierno tiene el 23% de la nómina pública en Bonogá, Bonolupro, Soli, y todo lo que es tarjeta solidaridad. O sea, ahí hay una gran arrancada. Para las elecciones del 6 de octubre, que son las primarias abiertas, del 2019, ¿cuál es el otro escenario? Es que tú vas a un escenario abierto, y en ese escenario abierto tú tienes que tener una capacidad de movilización y transporte. Y eso nada más lo tiene el gobierno. Eso nada más, ahí voy. Pero no hay los jóvenes que van a decidir las elecciones. No, los jóvenes, los jóvenes, muchos de esos jóvenes, revelan un nivel de apatía frente al comportamiento político. Muchos de esos jóvenes, que es lo que te están diciendo las encuestas, alrededor de un 20 o 25% de esos jóvenes es lo que están aspirando a irse del país, porque ellos entienden que no tienen soluciones en este marco. Solamente moviliza esa cantidad de personas del gobierno, y eso requiere una inversión casi de 4 mil o 5 mil millones de pesos para tú movilizar a todas esas personas. Hay gente, porque es bueno en la parte política, hay gente que amanece con un pan con café, y se tomó ese pan con café y no sabe a la hora que va a comer o va a cenar. Entonces, esa gente no se va a mover por la primaria. Esta gente se mueve por el que lo lleve, por el que lo moviliza. Y que le pagan. Y ahí hay que tener una gran capacidad. Por eso es que la primaria abierta es cara, para los candidatos. La primaria abierta van a tener también, y esto es importante que yo lo diga, van a tener un efecto sobre los partidos pequeños. De esos 28 partidos y agrupaciones políticas, alrededor de 10 o 15 de esos partidos, las primarias abiertas lo van a triturar. ¿Por qué? Porque cuando usted se tenga que enfrentar, por ejemplo, en Santo Domingo... Pero si escogen esa primaria. Pero es que ya hay partidos que la han tenido que escoger, porque las primarias abiertas tienen otro problema de tipo político que hay que medirlo. ¿Cuál es? El que se fue con... Óyeme bien, porque tú tienes que ir con los cambios políticos. El que se fue con primaria cerrada, ¿tiene un problema ahora? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hoy si el PLD le coloca 3 millones de votos a favor y en contra de los candidatos del PLD en el 2019 y tú te fuiste con primarias abiertas y nada más me estás marcando 800 mil, 800 mil electores. ¿Qué te puede estar diciendo eso frente al escenario político? Que tú tienes una desventaja política. Que ya perdiste, sí. Que ya perdiste anticipadamente. Por eso es que las primarias son unas elecciones anticipadas. Al abrir el padrón con los 7.5 millones, el partido que se concentra en esa dirección es un partido que va a salir fortalecido. Por eso es que yo digo que el PRM cometió un error. En el caso, por ejemplo, del sector mayoritario de Luis Abinader, ellos sí tenían que mantener las primarias cerradas hasta tanto se aprobó la ley de partido. Pero que cuando la ley de partido se aprobó, ellos tenían que hacer un cambio de táctica e irse a primarias abiertas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero eso no sería ser incoherente. No, porque la política cambió. O sea, no es una incoherencia. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién va a atender? ¿Quién va a atender? ¿Un senador de Santiago Santo Domingo? ¿Tú crees que un senador del PLD se va a poner a atender si Luis Abinader o Hipólito Mejía le vaya a comenzar a llevar votos ese día en una primaria simultánea? No, él va a atender, cada cual va a atender su primer cartón. Entonces, en esa movilización de votos, el que esté en primarias abiertas, el que tiene un amigo allí, vota por este, y el que tiene otro amigo allí, vota por esta, ahí el PRM podría haber captado una mayor cantidad de votos. Se van con primarias cerradas, están haciendo un padrón costoso, porque tienen que hacer ellos su propio padrón, porque no pueden utilizar el de la Junta. Entonces, ¿pero lo tienen semi-hecho ya? No, están trabajando, Jacqueline, están trabajando, mi fuente dice que están trabajando. No está totalmente definido porque hay un problema ahora. No pueden ir a una primaria abierta con un, no pueden ir a una primaria cerrada con 600 mil gente. Tienen que hacer un esfuerzo por lo menos de llevarlo a un millón y medio o a dos millones para que sea representativa en el marco de las primarias cerradas. Entonces, esa situación se está presentando al interior de los partidos. En el caso del PLD, una candidatura con una primaria abierta del presidente Danilo Medina sería una situación sumamente difícil para cualquier aspirante al interior del partido. Es más, yo pienso que en el cuadro político ya se han definido dos candidaturas. ¿Cuáles? La del presidente Leónel Fernández y lo de Danilo Medina. No hay tiempo, otro dato importante políticamente, la experiencia de Brasil no lo dice. No hay tiempo para el presidente Danilo Medina en caso de que no decida ir en marzo a levantar la mano. Fíjense lo que pasó con Lula y Fernando Hadd. Los liderazgos políticos no se transfieren en la totalidad. Mientras Lula le ganaba fácil a Bolsonaro, Bolsonaro le ganó fácil a Fernando Hadd. En abril tú no puedes transferir, tú no puedes hacer transferencia de simpatía política con candidatos, muchos de ellos amigos míos que yo aprecio, que quiero, profesores, pero que no están marcando ni siquiera un 5%. No está marcando, doctor, ni un uno, ni un dos. Yo soy generoso porque cuando uno habla de su profesor habla con generosidad. No puede hablar contando, pero esa es la realidad. En el caso del Partido Revolucionario Moderno está claro. Hipólito Luis Abinader, inclusive ellos mismos en conversaciones privadas han dicho que van a respetar las decisiones de sus primarias internas. ¿Cuál es la debilidad del Partido Revolucionario Moderno? Que no está orquestando un frente político nacional. Para tú sacar al Partido de la Liberación Dominicana, tú necesitas un frente político opositor, un frente económico y un frente social. En un escenario de análisis político que nosotros tenemos claro, como en nuestro análisis de encuestas que hacemos casi 10 años, solamente la variable económica en la República Dominicana está determinando la salida de un gobierno en nuestro país. Los otros factores se subscionan al aspecto económico. Doctor, déjeme felicitarlo. Usted ha dado una brillante exposición. Como siempre. Como siempre. No, pero está en esta ocasión, de verdad. Hicimos el resumen. Hicimos el resumen. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti. Porque usted siempre acepta nuestra invitación. Feliz Navidad. Próximo año nuevo. Amén. Igual para usted. Y prepárense que el año que viene, mi análisis es que solo al 1 de diciembre el país descansa, porque viene marcha forzada. Ay, mi madre. Campaña de de enero. Así es. Seguimos, amables televidentes. Vamos a la recta final del Telematutino 11. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.